Buenos días, soy el formador de fútbol Andrés Alba. En la cápsula hoy nos acompaña un portero del municipio de Chía que nos va a ayudar a realizar los trabajos hoy. Como va a ser en la parte central, el trabajo de la técnica de agarre del portero. Vamos a iniciar con la fase inicial que son movimientos de articulación de brazo y de pierna. En la fase central veremos trabajos de técnica de agarre del portero y en la parte final veremos trabajos de estiramiento de la sesión de entrenamiento que se realizó. En la parte inicial veremos un calentamiento empezando por el tren superior terminando con el tren inferior. Comenzamos con una movilidad de brazo adelante y atrás en círculo. Segundo trabajo, hacemos movilidad de brazo estilo braseo de natación. Tercer trabajo, veremos un trabajo de esquí. En la parte central veremos la técnica de agarre y el posicionamiento del cuerpo hacia la hora de agarrar el balón. Siempre nos gestionamos, siempre gestionamos en puntas de pie para ganar mayor agilidad y mayor habilidad. Y inclinamos el cuerpo, inclinamos el cuerpo y hacemos el agarre. El agarre del balón siempre debe estar a esta posición, gestionando acá un triángulo. Listo, lo vamos a ver con el portero. La posición, acá agarre con las manos y el balón en forma de triángulo. Posición, forma de cangrejo, acá, acá se ve la forma de que se agacha el portero ahí, agarra y en puntas de pies. En el siguiente trabajo veremos un trabajo de desplazamiento con agarre en el portero. ¿Listo? Vamos a comenzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y lo traemos. Tercer trabajo, veremos, nos hacemos una posición que le va a lanzar el balón al portero y el portero, una posición de dos metros y lanzamos, pateamos con el pie y el agarra hacia el pecho con las manos. ¿Listo? Arrancamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada ejercicio de esto lo vamos a realizar tres series con cinco repeticiones. En la parte final veremos el estiramiento de la sesión trabajada. Empezamos siempre con de arriba hacia abajo, el tren superior al tren inferior. En el superior nos paramos en puntas de pies y sostenemos ahí durante diez segundos. Cambio. Abrimos los pies al ocho de los hombros, hacemos un círculo con las manos y giramos hacia la lado derecho. Cambio. Lado izquierdo. Cambio. Estiramos acá, cuádrice. Cambio. Cambio. Contra la pierna. Cambio. Juntamos las piernas y vamos a tocar la punta de los pies. Espero que les haya gustado esta sesión de trabajo. Es muy importante para los porteros. Espero que la aprovechen, la realicen en su casa y feliz día. Espero que nos sigan por la página de Facebook del IMRE. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!